Pareciese una medida sencilla o cotidiana, ¿verdad? Pero no sabe lo eficiente que puede ser si se realiza cada cierto tiempo, cada vez que uno maneja alimentos, dinero, lo decía en la nota, y por supuesto se toca la cara, evite tocarse la cara. Sin embargo, hay otras medidas igual de eficientes que juntas realizan esta protección de cada individuo. Se lo vamos a mostrar, el uso del barbijo. ¿Por qué es tan importante? Recomendaciones de la OMS para el uso correcto del cubrebocas. No es usar nada más, hay un uso correcto. Usar el cubrebocas en casa cuando haya un visitante. Si alguien viene a casa y no lo conoce, pues póngase ambos el cubrebocas. Puedas o no mantener la sana distancia. Es importante también el distanciamiento social. No lo uses durante actividades físicas intensas. Reduce la capacidad de respiración. Mejor toma sana distancia y asegura una buena ventilación. A quienes salen a hacer ejercicio, háganlo en un lugar donde sea abierto, ventilado y no estén muchas personas. Su uso, evidentemente, no es obligatorio en niños de hasta 5 años. La decisión de usarlo en niños de 6 a 11 años se debe basar en factores de riesgo. Mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, tiendas, oficinas y escuelas sin ventilación adecuada. La mascarilla es de tela de capas para usarse en lugares al aire libre. La OMS no recomienda usar cubrebocas con válvulas de exhalación, las que está viendo en este momento en la pantalla, pues al abrirse, para facilitar la respiración, también permiten y facilitan que salga el virus. Es el anterior tema, es en caso de una persona que esté infectada. De todas formas, no son recomendables, lo hemos socializado en su momento. Las caretas o visores brindan protección ocular, son una alternativa adicional al cubrebocas. El diseño debe cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Es una medida nuevamente adicional. Lava los cubrebocas de tela con detergente y agua caliente o hirviendo al menos una vez al día por un minuto, si los vas a usar una y otra vez.